Adamari López nos revela un secretito que se tenía bien guardado, ninguno de nosotros se lo hubiese imaginado. Si quieres enterarte de qué se trata todo esto, quédate conmigo aquí en Famous Close Up hasta el final porque te cuento hasta el último detalle. Amigos, en los últimos días hemos podido disfrutar muchísimo de varios rumores acerca de la vida personal de Adamari López y es que acerca de esta puertorriqueña se ha dicho demasiado. Según algunas personas pues hasta se estaba separando, pero realmente Adamari López había estado un poquitito ocupada y alejada de todos los medios de comunicación y también hasta del mismísimo Tony Costa porque se tenía un nuevo proyecto muy guardado. Yo sé que en el momento que yo te dije de alguna sorpresa respecto a Adamari López, pues lo primero que se nos vino a la mente fue acerca de un bebé porque también se había mencionado muchísimo esto en las redes sociales. Y pues de algo así justamente es lo que vamos a hablar. No es precisamente un bebé de carne y hueso, pero sí es un bebé de un megaproyecto que se le viene a la puertorriqueña. Y es que después de más de 20 años estando alejada de la pantalla chica, Adamari nos vuelve a sorprender y poner una sonrisa en el rostro porque, amigos, regresa nuevamente a las producciones de Dramaturgos. Y en esta ocasión para realizar una teleserie llamada La Suerte de Hada, que justamente será grabada con los mismos personajes y todo el elenco de La Suerte de Loli. Y esta nueva telenovela será transmitida por el mismísimo programa Hoy Día, que antes pues era un nuevo día. Y pues Adamari López está casi que brincando en un pie, de hecho está alucinando con esta noticia. Y a través de un video donde se le veía que le estaban preparando, pues Adamari López nos habló acerca del tema diciendo lo siguiente. Hola, hola mi gente linda. Ay, estoy súper emocionada y quiero compartirlo con ustedes. Adamari López fue una de las protagonistas más codiciadas hace 20 años justamente porque era una persona que se destacaba en su trabajo. Además que ella tenía pues una belleza completamente extraordinaria, únicamente como actriz, como mujer físicamente, sino también como persona. Adamari López siempre se ha demostrado como alguien muy cariñoso y sobre todo muy profesional. Y esto es algo que también le ha ayudado pues a subir hacia el éxito. De hecho a través de esta misma entrevista en la cual ella estuvo hablando acerca del proyecto La Suerte de Hada, pues también nos diría lo siguiente. Usted no se la puede perder, está increíble y estoy segura que les va a encantar. De hecho pues La Suerte de Loli es una telenovela que se está llevando actualmente con personajes como Silvia Navarro. Dándole vida a la protagonista de esta telenovela y pues justamente será el papel que desarrollará Adamari López a partir de ahora. Solo que como una producción alterna, esta también saldrá a través de Telemundo, pero no precisamente en horarios para telenovelas, sino lo harán en pequeños cortometrajes dentro del programa el cual conduce a Adamari López desde hace muchísimo tiempo. Hay muchos fanáticos quienes realmente alabaron esta noticia porque desde que Adamari López participó en Amigas y Rivales realmente nos cautivó a todos. Después pues desafortunadamente Adamari López atravesó por una serie de obstáculos completamente grandes en su vida que representaron pues como un pasado muy negativo ya que pues prácticamente casi pierde la vida. A raíz de una enfermedad terminal y pues a raíz también de esta enfermedad en la cual ella debía tener un apoyo incondicional por parte de su pareja, Luis Fonsi le causó pues los peores episodios de su vida diciéndole hasta que como mujer era indeseable. Afortunadamente amigos pues la tormenta siempre pasa y Adamari López actualmente se encuentra muy feliz de la mano de Toni Costa con su hija y por supuesto con una serie de proyectos a la puerta que no pueden esperar. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema, yo estoy particularmente emocionada por ver este proyecto, ustedes están iguales, los veo aquí y nos vemos en la próxima.